En la madrugada de ayer, Walter Armóa, remisero de nuestra ciudad, toma un viaje, como tantas veces se puede hacer, a Rosario. Una familia es quien aborda el remis, planteándole ese viaje. Cuando llegan a Rosario, lisa y llanamente lo asaltan. La misma familia que iban como pasajeros. Bueno, en ese robo le sacan la recaudación, el teléfono celular, prácticamente todo. E incluso la llave del auto, la llave del vehículo. Realmente, Walter Armóa no estaba con ánimo de hacer declaraciones, sí nos atendió amablemente. Afortunadamente no sufrió ningún tipo de daño, ningún tipo de lesión personal, no hubo agresión física en este caso. Pero sí lo cierto es que lo que pudo contar, hasta donde él quiso, es que la expresión de él literalmente fue, me robaron todo. Con lo cual también corroboramos la recaudación y hasta la llave del auto. Gracias. 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 Gracias.